La donación de vehículos de parte del MOP a dos instituciones de bien social no solo representan un beneficio para la sociedad por la ayuda económica, sino también para la policía de tránsito esta acción les da una posibilidad de retomar los operativos con mayor fuerza en carretera y así multar a aquellos conductores que infrinjan la ley de tránsito. Ver a hacer los controles rutinarios que teníamos antes donde se quitaban 10, 15 vehículos, motocicletas en los sectores alejados de las zonas como el caso de Pejiballe, Cajón, San Pedro, Pedregoso y otros lugares donde hay motocicletas que tal vez andan sin documentación. Igualmente acá en el mismo centro de San Dicibro esas motos que andan haciendo escándalos en las noches y que no tienen ni derechos de circulación, por esas personas ya tenemos una posibilidad para quitar esa problemática de carretera que no la teníamos anteriormente. La saturación que sufrían los depósitos del tránsito llevó al gobierno a firmar un decreto en el que se le restringía a los oficiales a hacer los decomisos a los vehículos para no abarrotar más los planteles. Desde ahí los oficiales únicamente hacen la multa administrativa al conductor y no decomisan el carro, sino que solo le retiran las placas. Ahora con 140 vehículos menos en la delegación esperan retomar con mayor fuerza estos operativos. Bueno, ahorita con el decreto que tuvimos, se tuvo que hacer por parte del gobierno un decreto para poder hacer únicamente el retiro de placas por el sistema de que no había espacio en los depósitos, vino también a, por así decirlo, a cahuetear hasta cierto punto lo que era el tema de estos conductores. Ya con esto habilitamos nuevamente esos espacios, esas posibilidades, para que igualmente si es un vehículo que es una infracción que también existe, que tal vez no es un tema como tanto delito o una situación así, sino que es una infracción rutinaria, se detenga a como aquel que anda ocasionando alguna especie de delito o ya una situación que sí perjudica o le quita por así, como decimos nosotros, le quita la paz a las demás personas. Otro detalle en el que hacen énfasis en la delegación del tránsito es en la reducida cantidad de oficiales con los que cuentan. Actualmente solo hay 14 oficiales para toda la zona de Pérez Celedón. Ante esto han recurrido a solicitar ayuda de parte del grupo de operaciones especiales que realiza operativos principalmente en la noche. El poco personal hace difícil la atención oportuna de accidentes menores. Sin embargo, eso puede acabar una vez que se ponga en firme el decreto que firmó meses atrás el ministro de Transportes, Carlos Zegnini, en el que se le permitirá a las personas conciliar en caso de accidentes con solo daños materiales y así no sea necesaria la presencia policial. Para nadie es un secreto, Pérez Celedón ahorita junto conmigo somos 14 oficiales, solo la delegación del tránsito de Pérez Celedón y ustedes conocen la cantidad de territorio que tenemos que cubrir. Tenemos refuerzos, gracias a Dios, por parte de la regional, que es a cargo de Don Julio, el tema del GOE, que es un grupo especial que está ahora con el tema de los operativos, igualmente los compañeros del Correor 8, que son otro grupo que está en la zona, entonces ahí es donde hacemos los trabajos conjuntos. Pero para zonas largas y para lo que son daños materiales, está excelente la situación, lo único que hay que hacer es tal vez afilar un poco más a los ciudadanos para que es el tema de utilizarlo, no tener el miedo, está el procedimiento, hay documentaciones para respaldos, entonces darle luz verde a eso y tal vez dejar de abarrotar tanto lo que son los jugados de tránsito. Recuerde que conducir sin licencia, en estado de ebriedad o sin marchamos son infracciones en las que se le podrá decomisar el vehículo. ¡Gracias!